Un video, venimos de regreso, un nuevo video, así de que ahorita vamos a, digamos, cinco militares, un sargento. ¿Quién es el sargento? Usted, porque nosotros no sabemos. Pues yo, ¿qué activos están hoy en día estos militares del ejército? Número 4. Así es de que hablamos firmes. Dije firmes. Qué firmes estos militares. Muelas. Descanso. Dije descanso, no dije a dormir. Estos militares resultaron más muelas que me han dado a hacer. Nos dijeron descanso. Descanso. No como es obediente. Al frente. ¿A dónde? De frente, espérate vos, de frente, mira, de frente. Sigue, de frente. Ya estamos de frente. Así es de que Carlos, por chistoso, en este momento se va a echar cinco de pecho. De pecho. Vení, ayúdame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, o sea, de que siguen. Ya veía mi casa, ¿en serio? Sigue. Así es de que estos muchachos no vayan a ser considerados unos profesionales militares porque creo de que le dan... Uno que mi papi me fue a aventar allá cuando estaba chiquita. Creo que le dieron la media vuelta. Así es de que vamos a ver estas mujeres y si hacen... De pecho. No. Cinco de... De pecho. Melisa, cinco de sapito. Vamos a ver. ¿Cómo es eso? Sapito, así como le hacen los sapos, ve que agarran mosca. Algo así, o las ranas son esas. No va, Melisa. No, los sapos se comen los chicoates y esas cosas. ¿Quién puede ser sapito? Sapito, sapito. Quiero ver, ¿cómo es? Carlos, ¿cómo es? El sapito. El sapito. El sapito. El sapito. Quiero ver que no dicen que es así. Esto me lo aprendí bien porque el coronel dio guárdeme hasta así, ¿o verdad? Ajá. Uy. Uno, sin aceptar la mano. Ah no, Carlos. Algo así era, pero es un sapo educado porque va a caminar. Muéstrale, Melisa. Que usted sí puede. Un picadito. Sí. Es que yo el que dice estaba en salón así como quien dice, ¿verdad? Estaba aprendiendo modales. No están cruzados, Melisa. Oigan, y las manos aquí también. Sí. Sí. Usted como que va para prisión, hágale. En la frente. Si se cae, ahí le puso Carla ya un... Sí. Para que no se ensucie. Una cierta. Sí. Y camina para allá. Usted camina donde sea. Sí. Que llegue acá al frente del... Frente del sargento. Hasta yo voy a llegar. Ajá. Sí. Hágale como un sapito educado porque de mí eso es lo que me gusta. Ajá. No va a caer usted. ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado. ¡Ay! 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 De Cristo. ¡Ay! ¡Ay! No, pero... Tiene que estar recto. Recto, Melisa. Más lequeada que una... Un... 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 Así es de que vamos a ver qué ponemos a Carla. No ponemos a Carla de sapito porque pues... No, Dios no. Mostrar otro sapito y no queremos. Hágale como un sapito educado. Yo ya les enseñé cómo es el arrozado. El sapito educado. Y una de... No, así parece más caperucita. Ese parece sapito como escaldado. Con molales. No, educado. Caperucita roja. Es azul. Ah, sí. Es caperucita azul. Ah, roja. Carlos. No. Sabe de... Sí. Así es de que bueno. Hagamos una de pecho. Chavi. Ya sabemos eso. Cinco de pecho. Vamos a ver... No. De esas... ¿Cómo se llaman? Sí. No. De pecho, pecho. Ah, sí. Ajá. De pecho saltado. Vamos a ver. Demuéstrenle a las suscriptoras ahí de que sí pueden. ¿Ajá ustedes las mujeres? ¡Ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Melissa! Vamos a ver, Carlos. Ay, no puedo. Yo sí me... Sí, es que miren. La cuestión es bajar. Ajá. Eso no es la cuestión. No. La cuestión es subir porque eso es lo que pasa. Vamos a ver. No puedo creer. No puedo creer. Vamos a ver. Muestre, Chavi. Sus habilidades. Por favor, viste. Muestre lo que... Es que no puedo hacer máster allá en la casa. Es que no puedo hacer máster allá en la casa. Muestre lo que... Muestre lo que su padre le enseñó, ya que a Carlos no le enseñaron. Es que a mí mi padre me enseñó, pero no aprendí. No, nada. No dejes quedar en vergüenza. Ay, es que no puedo. Ya quedó en vergüenza. Una. Una. Dos. Ay, se te comiste el mismo. Usted mía de ahí, compre el de vacaolidita. Es que no yo estoy desnutrido. No, que vergüenza. Vamos a la polina. Carla. Vacaolina. Ay, yo. ¿Se atreve? Yo voy a probar una. Hacer una. Yo no puedo. Bien, Carla. Yo sé que no puede. Una. Es que tienes que tirar dos. Pero yo voy a poner. Tres. A mí me enseñó. Vaya, la Melissa puede. No más que vos, mira. Ajá, rectecita. A ver. Tres y eso. Cuatro. Tres. Ay, no, ya cae. Igual que yo. Usted es mi joven, amiga. Sí. Tres. Vaya. Carla, José. Es que dicen que eso no cualquiera lo hace. Sí, Carla. Ustedes lo hacen los sábados. Sí. Los brazos. Firmes. Ajá. Es que no es así como ustedes se ponen. Es que yo no puedo. Ja, ja, ja. Y ya tú quieres. Venite llena aquí. Ja, ja. Vamos a ver, José. No puede. Es que mucho pesa el cuerpo. Dale. Perdón. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Esperate que voy yendo con esa cara que ponemos. Ay, perdón. Y todas las napiras para arriba. yo creo que estos militares pues no quedan creo que quedan aplazados yo hice tres y ahorita dos, son cinco mientras que José ni se puede levantar, así es de que bueno creo que si quien queda aprobada es Melisa y medio Carlos para que vean yo no me junto con gente que no sabe estas cosas bueno así quedamos pues muy divertiéndonos aquí, saludos para todos adiós